Entonces, ¿qué dice? Toma lo tuyo, me encanta Me encanta, me encanta Esa, yo voy a la gente camina Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Y la agua toma todo, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Con su risa, me fascina, me pira Me encanta, me encanta Muchas gracias, mi gente, la canción